Esto, mira, esto debe haber sido como una obra de teatro de Arthur Miller, una cosa, pero ya, cuando yo empiezo a leer en la tarde, Paulina Allende Salazar. Mira, veamos esta portada. La portada, por favor, del diario. Ahí aparece la portada de las últimas dos. El ministro se enfrenta a la diputada, la diputada salió descompensada, era hipertensa, le subió la presión. El ministro tuvo que ir a pedirle disculpas a la diputada. Esta es la historia del Liceo de Maipú que desató esta pelea. La diputada se acerca a decirle, hay que abrir, hay que reabrir este Liceo de Maipú porque hay muchos niños que están esperando para retornar a clase. Y tú me has vapuleado y estoy cansado de que me vapuleen porque yo tengo 3.000 colegios y ahí la cosa se va a subir. No haga eso que después te imitan en otras partes. No haga estas recreaciones que después te van a imitar en otras partes. Mira, el momento en la Comisión de Educación, creo que no está todavía, no se ha liberado, pero lo que él le dice, él lo que le dice Paulina es que lo vapulean, que no se que esto, que no se que lo otro y la diputada termina siendo atendida por enfermeros, digamos. Paulina de Allende Salazar a la espera de esta actividad a las 8.45 de la mañana pero también a la espera de las reacciones por este episodio en víspera, decíamos, de esta jornada tan importante y también de un cambio de gabinete. Pauli, buen día. Sí, como están, muy buenos días en la conmemoración del Día de la Mujer. 8 de marzo, desde 1975, la ONU decidió que este día es para conmemorar el esfuerzo que hemos hecho todas las mujeres a través de los siglos para lograr mayor equidad, mayor igualdad, que hoy día se dice que nos faltarían al menos, escuchen bien, 300 años para ganar lo mismo que los varones, trabajando la misma cantidad de horas, cosas que hoy día no nos pasan, ganamos el 18% menos que los hombres. Vivimos más que los hombres, trabajamos más que los hombres en este país. Hay mucho que hacer y hoy día la promesa aquí en la Casa de Gobierno es que cuando hable el presidente va a hacer anuncios relevantes. Y según lo que dicen, tiene que ver, se lo voy a decir textual, lo que nos dicen las fuentes hoy extraoficiales, es que aquí el mensaje directo, y vamos a ver si da abasto, tiene que ver con fortalecer la autonomía económica de nosotros, las mujeres chilenas. Por ahí irían los anuncios que haría el presidente Boric a partir de las 9 de la mañana. Van a estar aquí todos los ministros invitados que ya van llegando. La ministra Antonia Orellana va a tener un rol fundamental. Pero a propósito de lo que ustedes decían, esto ya, esto ya se empezó a preparar el día viernes. Y les quiero contar algunas copuchas de Palacio, elementos que han pasado. Se estaba preparando este día 8M de la mujer en Palacio. Se prepararon estos tarimas gigantes el día viernes. Y cuando se estaba preparando toda la infraestructura que vamos a ver en cosas de minuto, corrió, corría al segundo piso, llamaron de todos los ministerios. Porque lo que se pensó es que teníamos cambio de gabinete. Ah, miércoles. Pero va a haber, va a haber esta semana. Se pensó que todos los arreglos, efectivamente, se habla del viernes, pero no es hoy día. Hoy día es el día de la mujer, las tarimas no eran para el cambio de gabinete, sino que para este día de celebración de nosotras. Y no voy a rehuir el tema del que estaban hablando. Es que quiero preguntarte aquello, quiero preguntarte aquello bien directo en mi pregunta y breve. El round, o la discusión, o la polémica, o la, no sé cómo decirlo, el debate acalorado ayer entre el ministro Ávila y la diputada Díaz. ¿Se me ayudan? No. Delgado. Delgado. Perdón, Delgado, Delgado. 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 Delgado, la diputada Delgado. Que termina con la diputada Delgado recibiendo asistencia médica, al ministro pidiendo excusa, en fin. Es un elemento que a lo mejor es intrascendente para la moneda en este 8M, o en realidad lo que tú has podido reportear es que este round ha tenido cierto impacto en el corazón del Palacio de Gobierno. Puede que sí, puede que no, te lo pregunto. No, mira, sí, sí, mi percepción a propósito de las conversaciones que efectivamente se pretende que los anuncios hoy día respecto a la autonomía económica de las mujeres sean tan contundentes que en el fondo lleven, no se pierdan comunicacionalmente. Y este, teta-teta, entre el ministro de Educación y la diputada Delgado, lo que hace es hacer, hace que se pierda la información más relevante a juicio de la moneda. Ahora, ¿qué pasó ahí? Es que la diputada Delgado se acerca, parece que hubo un intercambio de palabras mayores, aquí no hay ni garabatos ni nada, pero sí fue acalorado y reconocido por los dos. Y ella insiste, ella le insiste al ministro a propósito de todos los problemas que hay con la escolaridad en el país, le insiste al ministro que visite un colegio que está en Maipú, que ha tenido problemas graves para funcionar durante el último tiempo, le insiste, le insiste, le insiste, hasta que el ministro le hice ya de malas maneras, así como un cortelada, digamos. Y ella tuvo, ella tuvo un problema de presión. Aparentemente tiene antecedentes previos de problemas de presión. Entonces terminó en la enfermería del Congreso, según la información. A ver, revisemos para no caer en imprecisiones, porque podemos caer en imprecisiones, ¿qué fue lo que pasó? Dice, dice, el conflicto se originó cuando la parlamentaria le solicitó al ministro explicaciones porque las clases estaban suspendidas en el Liceo Reino de Dinamarca de la Comuna de Maipú. ¿Ya? Todo esto debido a la alta contaminación provocada por las labores de extracción de áridos, presuntamente ilegal, este proceso, que está afectando a Rinconada en el sector de Maipú. ¿No es cierto? Entonces había un colegio cerrado por una extracción de áridos, entonces ella le dice, aquí hay 600 alumnos que no han podido volver a clase, ¿no? Viviana Delgado no es parte de la Comisión de Educación. Sin embargo, ella fue especialmente ese día a plantear una situación particular de lo que estaba ocurriendo en ese colegio, que se encuentra, obviamente, en su distrito. Paréntesis, cortito, a propósito de la representatividad de los parlamentarios, lo que ella está haciendo bien, porque recordemos que venimos de una semana donde estamos hablando del telefonazo, de cómo se relacionan las autoridades entre sí, entonces ahí hay un punto también, ¿ah? Dice que el colegio, ella entra a la sala y dice, Ministro, le tengo que decir lo siguiente, el colegio está prácticamente, 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 prácticamente clausurado, pero la extracción de áridos sigue al lado, entonces, ¿cómo es posible que 600 alumnos no puedan volver a clases, le dice, mientras al lado se están llevando faenas de extracción que son ilegales? Se lo dice a viva voz en medio de la Comisión de Educación. Ya. ¿Ya? Dice, la discusión se comienza a extender y a subir de tono. Lo lógico sería que a lo mejor los áridos pararan un rato y que el colegio tuviera clases, ¿o no? Eso se pide. Dice, yo les pediría a los diputados que vienen a esta comisión a plantear algo, que se informen bien y se lo digo a usted, diputada, le contesta el ministro, ¿ah? Porque aquí no se pueden decir las cosas como usted las cree, eso hace que todos perdamos tiempo. Ahí ya la diputada empezó a, digamos, a ponerse un poquito más, ya empezó a subir de tono. Ella es hipertensa, ella dijo que ella tiene la presión alta, entonces esto la afectó. Dice, la discusión se extendió hasta finalizada la comisión y generó que la diputada se descompensara porque el ministro le dijo que había sido vapuleado permanentemente y que tiene 3.000 recintos a su cargo. No sé en qué tono se lo habrá dicho. Lamento la mala reacción del ministro saliéndose de su rol. Me falta el respeto, me sube el tono de la conversación diciéndome que estaba cansado de que yo lo vapulara, vapuleara. Este ministro está perdiendo el control, dense cuenta que este ministro está perdiendo el control. O sea, tanto así que el partido de la diputada está pidiendo la salida del ministro. Oye, bien, igual. Eso es un punto importante, la Pauli, de tener datos ahí sobre eso. Déjame seguir leyendo, todo bien chaucero, ¿eh? Dice, además que no había garabatos, pero sí a grito pelado, ¿eh? A grito pelado. Ya. Ante la comisión que causó el hecho, el ministro Ávila ofreció disculpas en el hall de la Cámara. En medio de la conversación, lamentablemente, ambos sostuvimos un diálogo muy acalorado y por mi parte quiero ofrecer sinceras disculpas respecto a la manera en que condujimos el debate. Mientras, la diputada Delgado era asistida en enfermería porque tuvo un alza de presión porque ella es hipertensa. Es hipertensa, claro. Sí, hipertensa. Él la favorece a la enfermería. La mayoría me conoce, dice el ministro, y sabe que mi espíritu siempre ha sido dialogante con todos los sectores. Por lo tanto, reitero mis disculpas. Sí, con eso no logramos mantener un diálogo en calma. Escuchemos parte de lo que dijo el ministro de educación. Vamos a estar con las declaraciones del ministro. Sinceras disculpas respecto de la manera en que condujimos ese diálogo. Me parece que no ha sido nunca mi espíritu. Ya yo llevo un año trabajando aquí. La mayoría me conoce y sabe que mi espíritu siempre ha sido dialogante con todos los sectores políticos. Por lo tanto, creo y quiero reiterar con eso mis disculpas. Si efectivamente no logramos mantener un diálogo en calma. Vuelvo a repetir, por mi parte ofrecer estas disculpas. Y señalar que el caso que finalmente a ambos nos preocupa y nos importa, entiendo que tiene que estar por sobre esta misma situación. Ahora, esto... Oye, ¿habrá sido algo más pasó que ella se descompensó? Fíjate que el Partido Ecologista Verde rompió relaciones con el gobierno a raíz de esto, que es un punto súper importante y está pidiendo la salida del ministro de educación después de este altercado. Lo que pasa es que, espérate, si esto no terminó acá. Esto pasó al hemiciclo. Mientras llevaban a la... Porque yo lo reporté ayer con gente del Congreso, asesores de... Que me llamaban los asesores de los... Ya, siempre los asesores... ¿Cómo se que se iba a la enfermería habitualmente? Cuando había... En TVN yo iba a la enfermería, sí. ¿Cómo se pasaba a la enfermería? Bueno, sí, pues. Mientras la diputada la sacaban un poco semidesmayada o quizá un poco desvanecida, no sé bien el detalle. Recompensaba, sí, se sintió mal. Comenzaba en el hemiciclo una nueva sesión para revisar no sé qué. Y un diputado, que no recuerdo quién, pero está en la imagen, pide la palabra al inicio del... Ya, en sala, no en comisión. Pero claro, si eso se viralizó ahí en un poco semides. Le dice a Blado Mirosevic, le dice, antes de comenzar yo quiero comunicar que aquí hay una diputada que está con un alza de presión importante en enfermería a causa de los gritos y del descontrol del ministro de Educación, el ministro Ávila. Deberían ir a verla. Y ahí es cuando va a verla. Deberían ir a verla. Y ahí es cuando va. Y ahí se para prácticamente el 90% de la sala, desde Gonzalo La Carrera hasta Pamela Giles, que es muy sabrosa la imagen. Con un oportunismo poco habitual de los congresistas. No sé, Maite el cine. Y salen todos. Estaba Maite, estaba Maite. Y salen todos y se retiran de la sala y ahí hay un video, aparece el Gonzalo La Carrera siempre haciendo el show, entonces saca un teléfono y empieza, bueno, aquí estamos afuera y no vamos a volver a entrar hasta que la diputada se vuelva a compensar y el ministro deje su cargo a un día. Y ahí empieza toda esta narrativa. Es que es la oportunidad también, José. Es la oportunidad la que pasa esto. Un día antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en medio de una discusión también que se estaba llevando sobre el tema de los colegios. Entonces, y además en víspera de los anuncios que tienen que hacer hoy. Y la ministra Orellana, que por qué no sale a defender, que dónde está la... Entonces, bueno, Paulina, ahora ya con todo ese contexto... La Paulina tiene antecedentes y tiene más antecedentes sobre esto a propósito también de un quiebre ahí en los partidos de gobierno, Pauli. Sí, efectivamente, la Karen da en el punto porque cuando hoy lo que se pretende es conmemorar el Día de la Mujer con anuncios de relevancia para nuestra independencia económica, yo tengo algunos elementos, no me permiten adelantarlos, pero ya en 45 minutos vamos a saber que tiene que ver con que las mujeres logremos cierta independencia económica que nos permita vivir un día a día más digno. Estas conversaciones en el Congreso, estas discusiones son oportunamente levantadas o escondidas por los intereses políticos de las distintas bancadas. Nadie quiere de ciertos sectores que este día sea un día de conmemoración donde saque rédito solamente el gobierno. Aquí en la política hay intereses creados. Tal vez por eso tiene tanto que ver esta efectivamente escena que ocurrió en el Congreso que ha sido muy, muy aprovechada mediáticamente. Efectivamente, la conversación ahí fue en extremo acalorada. Efectivamente, la diputada se descompensó lo que le dio un ambiente bastante de comidillo al interior del Congreso. Y hoy día al ministro Ávila seguramente se le va a preguntar reiteradas veces aquí en La Moneda lo que ocurrió con la ministra Delgado más allá de que haya pedido disculpas o no. ¿Por qué? Porque además es un ministro que está siendo cuestionado a propósito de que tenemos tanta deserción escolar, tanto ausentismo post-pandemia, tanto niño que está atrasado en la educación y tantas mujeres que hemos tenido que trabajar y cuidar a nuestros hijos porque no están estudiando como corresponde. Entonces ahí se empieza a enredar esta madeja con los intereses. He cruzado de todos lados, José. Mi ánimo no es defender al señor Ávila, no tengo ningún interés con eso, lo digo al tiro. Pero yo creo que aquí hay dos cosas. Una es, digamos, perder el control, si es que se perdió el control. Yo no he visto la imagen, voy a leer el comunicado, la Karen lo va a leer también, del equipo de la diputada Delgado. Ese es un elemento. Y otro es el momento en el que ocurre. O sea, a un día del 8M, a tres días de un cambio de gabinete o cuatro días, no tengo idea. Claro, no es la mejor ecuación para La Moneda. Ahora, respecto de reacciones aireadas de ministro, con todo el cariño que yo le tengo, porque yo a mi tía Evelyn la quiero, pero cuando le tira los papeles la ministra del Trabajo, a Marta Isassi, recuerden ustedes por esta discusión respecto a lo que está ocurriendo en el norte, y le dice, déjate de huevadas, pues Marta. O sea, esto ha pasado antes y probablemente va a seguir pasando porque el ser humano tiene control de sus actos en un 90%, pero siempre hay un porcentaje de conductas que se pueden salir del libreto. Acá había un tema de salud también, de una persistencia, que por eso ella se sintió mal. O sea, yo creo que además aquí confluyeron varias cosas. Ahora, nada justifica la salida de madre, nada justifica la reacción del piso. Estamos hablando de autoridades, estamos hablando además de un ministro de Educación, y como dice la Paulina, fíjate que en medio de más, no solamente de la víspera de un día de reivindicaciones femeninas, donde además se pide, no es cierto, que se participe activamente en tantas instancias, estaban a punto también de mencionar algún tipo de ayuda para nivelar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes que están quedando un poquito rezagados, producto también, no es cierto, de la pandemia, lo que ha significado también que no se puedan retomar las clases de manera presencial en varios lugares. Entonces, yo creo que eso marca también un punto de visión. Esta es la versión, vamos con la versión de la diputada Delgado, ¿ya? A ver. Ella, ayer en la tarde, no sé si nos contestara el teléfono o no, no sé, yo podría llamar a otro par de diputados que estaban ahí, que nos podrían explicar cosas. Te voy a equivocar de diputada cuando marques ahí el... No, no, no. El número. Qué mala, qué mala. Ya, oye, esto dice la diputada Delgado y su equipo, dice, lamento la mala reacción del señor Ávila, el ministro de Educación, a quien le manifesté, una problemática muy particular, dice, yo entré a la comisión y le dije abiertamente lo que están viviendo niñas y niños del Liceo Reino de Dinamarca de Maipú. La semana pasada nos reunimos con la comunidad educativa porque, bueno, este liceo está en el distrito de ella. Hablamos con apoderados, con padres, con profesores, con el director, con los vecinos en el terreno y les comenté que las clases estaban suspendidas por la contaminación ambiental producto del polvo en suspensión que contiene cuarzo. Mira qué interesante. Tema acreditado por la Asociación Chilena de Seguridad producido por la extracción ilegal de áridos en la minera imperial, indicándole que su ministerio no había tomado cartas en el asunto y que esto estaba afectando a una comunidad escolar de 600 personas. Bueno, ella dice además, nuestro compromiso era solicitarle que se tomara en serio esto y que se hiciera presente y resolviera de una vez por todas el abandono que viven por años. Ante esto, el ministro saliéndose de su rol, me falta el respeto, subiendo el tono de la conversación, diciéndome que estaba cansado que lo vapulearan, la palabra que él usa, perdiendo el control, indicándome de que sí estaban preocupados de la situación, cuestión que los hechos no han sido así, excusándose además que eran más de 3.000 colegios y él no podía estar en todo siguiendo la discusión con un tono adecuado. No está tan bien redactado, a propósito de los comunicados de los parlamentarios. Ojalá que no se moleste ahí la diputada y su equipo de comunicaciones. Creo que debemos respetarnos como autoridad, además en víspera de la conmemoración de este Día Internacional de la Mujer Pauli. Karen, efectivamente, hay una palabra del ministro que tiene que ver con vapuleado. Sin lugar a duda, el Ministerio de Educación es un ministerio que hoy día está muy estresado a propósito del nivel de deserción y atraso que tienen nuestros niños y niñas. En el día 8 de marzo, en el Día de la Mujer, es fundamental para generar las brechas que están establecidas por siglos que las mujeres accedamos a una pronta educación. Y si las mujeres desertamos y si la calidad de la educación no mejora, efectivamente, esos 300 años que todavía dicen nos queda de brecha, de desigualdad, no va a avanzar. Entonces, ¿a dónde voy? Es un ministro que está estresado. Es un ministro que seguramente hoy día va a tener que dar explicaciones luego del acto porque probablemente van a haber anuncios que tienen que ver con la educación, con fortalecer la formación de la calidad que quiere en el futuro. Déjenme contarles. Te escuchamos. No, lo que pasa es que, perdón, ok, vamos al acto en sí mismo. Vamos al acto en sí mismo. Yo puedo entender que un ministro se sienta pasado a llevar, a lo mejor la experiencia del ministro Ávila en las comisiones no ha sido la mejor, no sé, quizás la oposición no ha sido lo más amable. No estoy en la interna. No estoy en la interna de él y no voy a juzgar sus emociones porque las emociones de una persona no se pueden someter a juicio, son emociones. Si él se siente vapuleado, si se siente pasado a llevar, si se siente maltratado políticamente, me imagino que es legítimo. Otra cosa es si lo es, pero al menos es lo que él siente. Ahora, porque la diputada le exponga un caso que está ocurriendo en su distrito que parece que tiene bastante sentido, estamos hablando de 600 alumnos que no pueden volver a clases porque hay una extracción ilegal y una contaminación ambiental brutal en la zona rinconada de Maipú, no entiendo, me cuesta entender, lo digo con el mayor de los respetos y el mayor de las calmas, la reacción del ministro Ávila. No entiendo a qué, porque él dice es que me están vapuleando. Lo que está haciendo la diputada es exponerle un caso con que él dijera voy a tomar nota de eso, voy a visitar la comuna, me voy a reunir con el director, le agradezco. ¿Qué es lo que terminó haciendo además? Esto terminó en eso, el ministro delegando esto para que se hicieran cargos. Terminaron en eso, en delegar esto, o sea que era lo que correspondía que dijera. Y ahí decirle al ministro con todo cariño también, Paulina, que quien aspira a gobernar evidentemente va a vivir estresado, evidentemente todos quienes tienen cargo de elección popular, quienes tienen representatividad van a hacerle presente todos sus requerimientos. Es así, o sea, eso es lo que corresponde. Esperamos verlo más estresado aún intentando cumplir sus compromisos. Ahora efectivamente, si aquí hay que ver el tema de forma. Hubo disculpas, pero no se preocupen. Una vez que termine el evento en el cual vamos a participar aquí en La Moneda, nos vamos a acercar al ministro Ávila para que nos explique lo que ahí ocurrió y que nos cuente si van a haber avances concretos, que finalmente lo que queremos es una educación mejor para nuestros niños, que están rezagados para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros niñes, para todo el mundo, porque si de verdad queremos terminar con esta brecha de desigualdad, o sea, no hay otra que mejorar la educación en este país de una porción. Déjeme contarle, déjeme contarle.